Esta es una ardilla con su cría, pero en verdad es de ella, por si no lo sabes, este animal puede adoptar a bebés de otros padres sin problema. Aunque las ardillas rojas son animales muy territoriales, se preocupan por los bebés, así que cuando ven a uno que está huérfano y a la deriva, lo llevan con ellos.